El señor Ricardo Fernández Si nos sigo, nos vamos a querer De toda la vida El señor Vicente Si nos celebra Nos vamos a vivir El mundo nuevo Luis Miguel, San de México De toda la cantaría Que podemos ver 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 El señor Gobierno Y ahí, juntitas en los dos, sentidos heridas, será lo que soñamos Si no nos queda, te quiero abrir a mi mano, corazón, morirnos hermanos El aplauso para el amor que se escucha bonito Si nos quedan, buscamos un rincón, nos seguimos tarde, si nos llegan Paremos con las nubes, pero yo te lo diré Y juntitas en los dos, sentidos heridas, será lo que soñamos Si acercan, te quiero abrir a mi corazón Y ahí nos llegamos, si nos quedan, te quiero abrir a mi mano, nos olvidamos Si acercan, si acercan